El equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Polanco ha aceptado y, por tanto, incorporará al planeamiento previsto la propuesta del PSOE para habilitar una reserva de suelo que sea destinada a la construcción de un instituto de enseñanzas medias en la localidad. Con el objetivo de hacerlo posible, los socialistas elaboraron una alegación en este sentido, que una vez estudiada por los técnicos redactores del Plan General, ha sido estimada favorablemente. Como se recordará a esta iniciativa, el PSOE de Polanco sumó una campaña informativa entre todos los vecinos que se saldó con la presentación de cientos de alegaciones que han servido para pulsar el apoyo ciudadano que la propuesta tiene. El pasado jueves, en un encuentro entre el equipo redactor y los portavoces municipales en el Ayuntamiento, se ha dado a conocer el dictamen, lo que de inmediato ha motivado la alegría de los socialistas, por lo que consideran a todas luces un éxito. Felipe Tapia, candidato a la Alcaldía por el PSOE, ha declarado que confiaba plenamente en que la razón y la necesidad objetiva de este instituto para ser una alternativa educativa a los jóvenes de Polanco estaba de su parte. A propósito de la actitud del actual alcalde, el popular Julio Cabrero, Felipe Tapia ha declarado que era sospechosa su negativa inicial a contar con este equipamiento, por lo que les obligó a ponerle en evidencia con la máxima respuesta vecinal que le ha forzado a rectificar.